Que me digan loca, que a mí me digan loca, se mira y no se toca ¡Ay, qué bonito! Que me digan loca, que a mí me digan loca, se mira y no se toca Vamos a llevar por un mes la prima de la vida ¡Vean el cocodrilo! Me asusta pero me gusta Sí está cañón el cocodrilo, ¿eh? ¿A ti no te gusta? Este lugar le llaman el espacio de las ave carroñeras Aves carroñeras, ¿verdad? ¿Oyeron? ¿Oyeron? ¿A quién estás grabando, eh? A las aves carroñeras están para allá Allá arriba hay unos moños, arañas ¿Los ves? ¿Sí los ven? Allá arriba, miren ¡Jajajajaja! ¡Qué hermoso! ¡Totas las aves! ¡Va, ven! ¿Estás viendo la naturaleza muerta? No, es la naturaleza viva, mira nomás qué belleza ¡Guau! Esta es la famosa El caballito de mar Este caballito de mar es estalactita Se formó por las sales minerales, ¿verdad? Se formó por las sales minerales, ¿verdad? Mira, ¿verdad? Es una habitación del agua ¡Qué belleza! ¡Qué guapa mujer! Que no te de pena Estás preciosa Bueno, ¿no entienden mucho español? Un poquito ¿Sí entiendes? Tú, a ver, voltea, qué bella ¡Bellezas de la vida! Yo ya me voy de este lugar tan maravilloso Aquí se toma la lancha Para ir al recorrido Al cañón del sumidero ¡Bellezas mexicanas! Mira qué cara tan bella Y ya tiene una niña de 7 ¿Dónde está tu niña? Ven Ven, mira qué belleza ¡Ay, mira! ¡Qué bonita! Y este bebé tan hermoso ¡Digan hola! Y esta cosilla Quería hacerles un video Pero no puedo Porque me dio un ataque De risa al cañón del Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.